Gracias a Dios, agradezco mucho a Dios la enfermedad que yo tengo, agradezco mucho ser alcohólico, yo soy doble A y no tengo bandos, con mal y de los míos sirvo. Confío mucho en la gente, me la hacen y vuelvo a confiar, soy pendejo, yo no soy extremadamente pendejo, me lo vuelvo a nacer y vuelvo a confiar. No hay nada mejor. Por favor, el día de hoy, lo que tengo es alcohólicos anónimos, es a toda madre dejar de beber, es a toda madre, es a toda madre despertar y ver como mi niña dibuja una sonrisa para mí. Se acerca, me abraza y escucho de sus labios, te amo, y me hace sentir vivo esa niña, no, todo lo que hago por ella lo hago por amor. No, porque hoy no vivo con resentimiento, un resentido es un pendejo, es un pendejo. Un resentido siempre se victimiza de lo que permite, de su pinche entorno. No, yo he entendido a lo largo de los años que un enfermo tiene que estar a fuego, no a fuego. No, yo llegué bien chavo, hace unos 22 años, bien mareado, como pinche cascajo humano, con 42 kilos y cargando sangre. Fue a la taza del baño así, repleta de sangre, y no lo olvido, yo lo tengo bien presente, y valoro la forma en que me arroparon y me dieron cubijo. Porque los que tuvieron éxito fueran ustedes, mamá no tuvo éxito para que yo dejara de vivir. Era una mujer que yo odiaba a muerte, a la hija de su puta madre, pinche vieja perra. Resandé a la hija de su puta madre. Resandé a la hija de su puta madre. A la hija, a tu puta madre, a tu puta madre. Su madre, su madre. Era del truco de las viejas con las bodillas ensangrentadas. Cualquiera Cualquiera deja de vivir Pero no cualquiera Sama las heridas del alma El problema es lo que se trae aquí Lo que se trae aquí Ya es metido Ese es el conflicto La droga y el alcohol Nada más el adicto Vuelve a tragar cagadas Para no hacer contacto con sus emociones Que es puto para el dolor La droga y el alcohol Solo fueron la consecuencia A mi capacidad a la vida Al punto Nada más ¿No? El enfermo tiene que quitar tantas pinches cargas de encima Con su perra madre ¿Qué tal? No ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No 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 Yo soy un cabrón que va para adelante Yo voy para adelante Yo voy para adelante Lo que sucede en mi vida Yo voy para adelante cabrón Para adelante Se fue la vieja Yo voy para adelante Va a llegar otra Yo voy para adelante Y si sabe Va a estar llorando Por la que se fue Verga chingada A tu padre Porque le estás metiendo a la verga Y a ti te duele Al culero A ti te duele A ti te duele A ti te duele Una pincha solita De esas abandonadas a las patas. Son putas madres. No. Mirá. Yo mato todo, es menos el Sancho. Yo no muerto el Sancho. ¿De acuerdo? Soy un cabrón lleno de ego. Yo no muerto el Sancho. No moriré por una mujer, pero siempre tengo su orgullo. Sancho. Sancho. Yo no recibo una mujer otra vez. A mi vida, cuento acogida otra vez. Imagínate saber que se revolcó con otro, que le mamó la verga al otro hijo. Que le metió unas pichas calicias y todavía se nos habitaba todos los necos aquí, hijo. Puta madre. Y todavía creen que y la besas apasionada, vente. Vente a chingar a tu madre. ¿A qué te saben sus besos, güey? ¿A calma de verga? ¿Eh? Pero sin calma. No. Porque sabes que es hijo de su puta madre le metió la verga a la otra, la besó, la acarició, las palabras así que te decía se las dijo a la otra y ahora tú te sientes la cátedra. ¡Caliente chingada! ¡Eh! ¡Eh! Pinche vieja devaluada vacía loca. ¡Eh! Pinche vieja sanchada. ¿Cómo puedes encontrar el amor en una mujer que su corazón no tiene lleno de egoísmo, cabrón? ¿Cómo puedes encontrar el amor en una mujer que tiene grandes complejos de inferioridad? ¿Cómo puedes encontrar el amor en una mujer llena de resentimientos y muy a pinches arraigados? ¿Cómo? Que la amo, padre. ¡Va a ser tu mamá doctiva, güey! ¡Nada más! ¿Cómo puedes encontrar el amor en un culero de barbado vacío que no tiene rumbo? ¡Oh! ¡Un cabrón perturbado, el hijo de su puta madre! ¿Cómo puedes encontrar el amor en un gente de esos bueno, pa' ni madre, güey, mantenido culero, parásito, sin porvenir, sin futuro, sin nada? ¿Cómo, güey? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no le van a encontrar el amor de su vida, vieja pendeja? ¡Oh, mamá! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Mita madre! ¡Oh, pues es que Cupido sea alcohólico, güey! ¿Qué? Más que el de barbado. ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Qué? Yo cuando... Es que ahorita es diferente, ahorita estos güeyes son un farios, antes se lo analizaron. ¿Qué? ¿Qué? No, antes este... ¿Pacientes, ma? Sí, no, pacientes, sí, ahorita ahí que... Al rato hay que pasar a este... Al psiquiatra, al nutriólogo, mañana en la mañana y... Una tienda balanceada, hijo de tu perra, madre. ¡No! Hasta wifi hay que darles a estos hijos de su vida, madre. No, antes no. Sí, no, antes el Carlos Dios, una palapia marranera y siéntese ahí le va y... Y no había sillas, eran pulines y chingas a tu madre y... Y ahí para arriba y... Y te metían en delirio. No. No, la neta, antes era así. Vaya que funcionaba. ¿No? Sí, funcionaba porque un... Un alcohólico cuando se mete al marco de la disciplina es que va... Adistrando la mente. Un alcohólico que quiere dejar de beber, ¿se dejaría? ¿Se dejaría? No, el alcohólico que quiere cambiar su modo de vida está dispuesto a todo. Era todo. A todo. Decían los viejos, déjalo todo y sálvate. Déjalo todo y sálvate, hijo de tu pinche madre. No. No, los maestros de la terapia, los viejos, los titanes. No. Entonces, este... Un buen alcohólico. Se apadrina antes de... No después de... Y es bueno en todo. Un buen alcohólico es bueno en todo. Y le forma como buen soldado, ¿eh? Y no está deshojando la pinche margarita. ¿Me quedo o no me quedo? ¿Me quedo o no me quedo? ¿No chingas tu madre? Los santos enseñan a ser certeros, ¿sí? ¿O no? ¿Frío o caliente? ¿Qué chingas? ¿Eh? ¿No? ¿Lo que sea tibio no sirve? ¿No sirve? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué chingas? El peor sufrimiento de la alcohólico es la indecisión. Y esto que funciona para todos tus ámbitos. Se hace el trabajo, no deshoja la margarita. ¿Pollo no? ¿Pollo no? ¿No, no, no, sí, o no, puto? ¿No? ¿Ya? Pero la vieja, la vieja, la vieja, no, la... Mándala a la verga. Mándala a la verga. ¿Eh? Se convirtió en tu verdura popular. No decías que era el amor de tu vida, hijo de tu puta madre. Y que todavía querías que te casaran en la hacienda. ¡Esta es fecha! ¡Joder, padrino se siente en paz, hijo de tu puta madre! ¡Oh! Se quince un millón, ¿eh? Ah, ahora quieres inciencio y se levanta con unos alabanceros. ¡Hijo de tu puta madre! ¡No mames! ¡Un saludo a la hermana! ¡Sí! ¡No mames! No, pero terminaron sanchando. Es. Mi. Sobre los brazos derechos es lo que hay. Es lo que hay que contar. Eso es lo que la gente puede. ¿A un alcohólico dale chance de que te pongan y su madre te ponen? Madre, nada más dale tantita tregua. Dale tregua de que te robe y te roba. Bueno, dale tregua de que se coja tu vieja. No va a meter la verga. Vas a ver si no. Uy. Y más que la vieja está resentida. ¿Saben con el más allegado? Eh, te quiere volar bien la cabeza. La hija de su reputa madre, pinche vieja. Minificle, pujera. ¿A la vieja? ¡A la vieja! ¡A la vieja! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Ra, ra, ra! ¡Eh! ¡Muuto! ¡Muuto! ¡Muutísimo! Yo cuando llegué, no, no hago tablas, eh, con un recaído, discúlpeme la verdad. Si no, no hago tablas, al primer grupo que llegué, yo me pide, mira, la última vez que fui a ver a mi madre, levantó el teléfono y me dijo, ¿o te vas? O le hablo a una patrulla porque ya no hay nada que me robes, hijo de tu puta madre. Y me fui, hijo de puta, no soy pendejo. Caminé por las calles y llegué al mismo sitio, la calle de la Puebla y de la Coguela. Estaba un molino y estaba una camioneta. Y a veces me metí ahí y la pinche camioneta no tenía un video. Y el tiempo de frío, güey, cómo enfriaba mi cuerpo, güey. ¿No? Esa puta esquina y esa pinche camioneta fue la testiga de mi pinche desgracia y de mi incapacidad a la vida. De no poder encarar la puta realidad con un chingo de valor y no querer llegar a casa porque sabía que había miseria. Sabía que mi niño lloraba todas las mañanas y quería un jugo, quería frutita picada. Que le gusta la fruta a mi niño. ¿No? Sabía que había un chingo de angustia de mi madre. Y no podía. Tampoco quería. Porque era adicto cuando no puedes porque no quiere el hijo de su puta madre. ¿No? Noches interminables llenos de pinches putos de nirio. Hombre, te voy a pendejo en el helicóptero, güey. Yo soy crico, güey. Yo soy crico, yo soy crico, güey. Yo soy droga. No. Sí, me puse una espedad. Pero no me gustaba tanto porque terminaba en una esquina llorando, lambiéndome la seguida de la infancia. Y lloraba por el abandono de mi padre. Porque siempre, siempre estuvo muy marcado esa, esa fisura del viejo cuando se fue, ¿no? Me gustaba más la droga. Y no, no extraño nada del barrio, güey. No extraño aquella esquina donde sacábamos la canal de los delicados y llegaba un cabrón y le aventaba un puño. Llegaba otro y le aventaba otro puño. Llegaba otro y le aventaba otro puño y le fumábamos un campechano bien sabroso, güey. Oh, bien sabroso. Y luego le aventábamos la mierda de las amiguitas del asesor, güey. La bañábamos con miedo, güey. No. Yo estaba casi un puro bonito, güey, hermoso, güey. No mames. No. Y yo la que escuchaba, porque los demás hacían los pinches bolillotes. No, pero ahí está yo, concho, güey. No. No, bien sabroso, güey. Y la neta, no, lo extraño, eh. Como pareciera, pero no. Neta. Tampoco extraño esas tardes en el deportivo donde la banda llevaba pulque. Porque me gusta el pulque. El curado de piñón. El de abena. El de nueces, el de presa, güey. El de ostión. ¿Verdad que el de ostión? Al otro día, güey. Amanecía, güey. No mames. Y eso, güey. Bueno, la grabaste así como bomboncito, papá. Parecía que tenía varices. Así como para que chingue a su madre, muy cochea. Tomaste, güey, no me daban ganas de ser marina. No me daban ganas de ser marina. Voy a ir a tan llorar un pitito. Papá. Ah. Este mundo es un jardín de vergas. Pero tú quieres esa. Ah. ¿Cuántas vergas? Bueno, hay un ven, pero tú quieres esa. hija de tu puta madre tú quieres esa pinche verga chueca, hija de tu pinche madre pinche verga insípida pero tú quieres esa hija de tu puta madre estás obsesionada con esa pinche verga panda hija de tu puta madre la pata hija de su perra madre ¿quién sabe cómo te la ha de meter entonces? hija de tu puta madre no sé ¿cómo comparte el útero adentro? ¿qué haces? ¡no es el puerto! 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 ¡su madre! ¡su madre! ¡no es el puerto! 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 quiero compartirles ese trauma miren para tener una buena relación con una mujer primero tienes que sanar la parte maternal para que puedas tener una buena relación es bien importante esa fase de tanto resentimiento bien arraigado la primera relación en permiso fue con mamá y de ahí vamos a partir para que me entiendan el bicho alcohólico empieza a tener madurez es porque empieza a vivir una relación interpersonal con papá y con mamá en una total plenitud empieza a recuperarse el hijo de su puta madre empieza a tener madurez la madurez es la más importante porque es la más difícil el alcohólico es el único no obstante en el W1 en la próxima frontera en el lenguaje del corazón el W1 le escribió ese artículo porque es la esencia de un artículo que escribió en 1958 en un enero en el W1 a un gran amigo que sufría de grandes depresiones y el W1 le explicaba y le decía porque con los 12 pasos no le quitaban sus depresiones dígate el W1 no mames los 12 pasos este pinche viejo loco W1 los hizo y le causaron depresión W1 y los putos 12 pasos se las podía quitar hasta que le hice me di cuenta de una gran dependencia primero la de la mujer quítatela quítatela hijo de tu puta madre sigue dependiendo de ella tú no eres parte de nosotros hasta que la extirma es hijo de tu puta madre vas a empezar a integrarte a nosotros que te estés dependiendo de esa hija de su puta madre tú no vas a tener crecimiento emocional esta pinche vieja nada más te dice xxxx mira xxxx te vas como un carro un puto o sea la meta es depender de tu grupo de tu creador esa es la meta depende de tu culero que no me hace parte hasta que extirpen la dependencia de ese culero estás con él por venganza hija de tu puta madre cállate tus pendejos estás con él porque lo manipulas toda la pinche puta vida y lo vas a seguir manipulando culera vienes a pedir ese culero tú pinche maldito timorato que lo manejas a tu antojo hija de tu puta madre porque ya tiene años que te engañó tiene años que te sanchó y tú se lo sigas reprochando hija de tu puta madre y toda la vida se lo vas a reprochar y tú se lo sigas y tú se lo sigas y tú se lo sigas porque es el único pinche rumenio que tienes hija de tu puta madre no hay otro no pinche vieja melancólica mamona si no es para mí no es para nadie chingas a tu madre chinga bien chinga bien tu puta madre tengo derecho de antigüedad pues si ya estás cadulca hija de tu perra madre la otra está más joven culera y más bizcocho hoy visita porque está más joven es una puta y si está bizcocho está operada está toda madre el joven puto y bizcocho bendito Dios cualquiera es un humilde güey igualga cosa que la mala a mí se llega ya a la gente la Jennifer López que es un bizcocho de mujer la sanchano tres veces a la hija de su puta madre imagínate tu pinche tamal mal amarrado para mí para mí para mí su madre su madre la 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 es un cabrón el cabrón el cabrón el cabrón el cabrón el cabrón el cabrón mira tienes un cabrón cógelo bien cógelo bien desplámalo bien al hijo de su puta madre yo busco un cabrón en otro sexo güey mira le voy a quitar la losa de la pinche infidelidad vamos a quitarnos losas vamos a quitarnos cargas vamos vamos a dejar de enfermar los tantos si vamos a dejar de enfermar los tantos porque siempre nos vamos a la traición a la infidelidad y no nos vamos a la monotonía güey a la falta de comunicación a la puta priantad hijo de su puta madre que si el mongol quiere tú no quieres que si tú quieres el hijo de su puta madre no quiere la sexualidad psicológicamente es el fiel y el fiel vamos a quitar a esta pinche maldita carga se ha perdido así la pasión la intimidad la parte chida como cuando conoces esta mujer te llenaba de emoción y tú tomarlo de la mano así hijo de su puta madre también te emocionaba no mames y que acogías en todos lados era bien bonito güey no mames bien por en todos lados te valía ver no él va a ser manejando iba tocando flautina de cancón no 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 ¡Ey! 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 ¡Y que el perro! ¡Nadmas quiero vaciar el cuerpo! ¡Pero no llena el alma! Nosotros los adictos, güey, tenemos el alma rota! ¡Qué chido es estar! ¡Meternos al programa! Porque sólo así nos vamos a recuperar. No te recuperas porque estás aquí. el hermano se recupera cuando se mete el problema de los empazos y nos hemos postrado en un cuartito paso y hemos visto el alma como está roto hijo de su puta madre y que tenemos que acomodar las piezas del rompecabezas a través del apadrinaje cabrón ¿no? mi madre fue una mujer que no tuvo objetivos para mí hoy lo comprendo hoy lo comprendo es decir que lo que sabe lo practica es la manera en que tú no comprendes el programa de dos empazos pero si lo que sabe no lo practica puede venir grandes borracheras porque esa toda madre alcohólicos anónimos ¿verdad? esta la toda madre que puede ensamblar cosas que no aplicas en tu vida de poca madre es bien bonito recetar la medicina que no te tragas hijo de mi puta madre ¿por qué? ¿sí? ¿no? mira mi madre solo me quiso traer a ese pinche maldito mundo yo no soy un hijo que fue deseado cabrón cabrón no creo que aquí haya uno que no hay hijos deseados sea que no hay hijos deseados ay te estaba esperando cruche y voy ay te dejé salir ¿para qué pelas con la pinche vieja loca? ¿no? yo no tuve chance de elegir a mi madre ni a mi padre yo no tuve chance de elegir a mis hermanos hoy si tengo chance de elegir a una mujer a mi lado de elegir mi entorno la lucha que como trazarle hijo de su puta madre hoy tengo chance de muchas cosas en mi vida yo no me había podido estar en este puto mundo cabrón nada más una sola vez yo no me arrepiento de nada de lo que he vivido chingo a mi madre es más si yo volviera a ser yo me vuelvo a tocar hijo de su puta madre yo me vuelvo a alcoholizar a mi me encantó wey los malditos a mi me encantó la roba hijo de su puta madre meterle un chicharrazo antes de desayunar toque bajón toque bajón el manzanazo a los huevos le daba unas bolsas de cemento parecía rubén luego le gritaba a chocumillas que decía el spancho pantera y ese día alucinaba que venían las viejas en el patrimonio y con bikini no man acabé con el resto de la gente en la ropa no batido de mierda no hoy me encantaron los chochos wey el rey no ah pero la motrina de asipan el activan pero no hace pan caja de muertos el espíritu tomando rico el espíritu los popes oh su puta madre oh hermano lo rico los ácidos wey oh el cristal cuando era cristal cuando era cristal ahorita le están vendiendo puro pinche veneno culeros por eso ya están bien belgeados hijos de su puta madre eh ya le están vendiendo puros cortes de anfetamina con acetona, gasolina y ácido de batería wey eh y ven como los tienen bien belgeados hijos de su puta madre por esa radiografía hijos de su puta madre era rico el cristal era más rico que la cancha wey que la piedra me alteraba más la piedra que el cristal oh y la más rica es la que yo cocino oh si a huevo me metí un licuado de peyote se contiene mezcalina no me voy a chingar los hongos alucinógenos los que saben esas madres se dan en la orillita del cerro se clasifican por familias de rumbes, anicidos y pajaritos y te las prepara el litio con lechera chiquita con miel y te da un tour achín esas madres te las debes de tragar en ayunas porque te laxa contiene silocibina el hongo hay unos hongos que se dan en la caca de la baja también no también he tragado de esos no y te pone chido no todas las pinches canatas básicas y lo que más me dio en la madre fue la soledad dice el principio lo que más nos ha torturado la soledad a mi nadie me enseñó a vivir en soledad nadie nunca pude entender que puede ser un espacio un espacio personal en lo íntimo en lo secreto contigo y si te quieres con tu creador como tú lo concibas para decidir constantemente qué es lo que quieres hacer de tu puta vida porque el tiempo no perdona no vas a sentir compasión ni de ti miren mi güey tengas o no tengas familia el tiempo corre las manecillas no se detienen tengas tu jero no el tiempo camina el tiempo corre tengas trabajo no el tiempo no se detiene no se detiene no tengas trabajo no el tiempo corre ese no se detiene ya se va a acabar para un año ¿qué hiciste? ¿anexado padre? sí ya se va a acabar en diciembre no hay salidas para que no empiecen a mamar el pito no empiecen a mamar el pito no hay salidas en diciembre y luego la familia pero no me cae de madre padrino déjelo salir para que dé el abrazo es de fuga vieja pendeja padrino déjelo salir mire ya lo incluimos en el intercambio de regalo ahora te compraron tus pichas pantuflas de lobo feroz hijo de tu puta madre no hay salidas en diciembre para que no empieces a mamar el cañote oye porque luego van con esta el que vive de los pendejos ¿se han visto el cartón que tiene? porque cuando no te ve te extraña puto sales y ya no mandes tú te andabas güey ya tenía rato que todo que pedo no te había topado salían sueltos carajo te dio vergüenza decirle que estabas anexado hijo de tu perra madre si si viste la casa que tiene de cuánto piso es como de dos o tres ¿no? un mosaico afuera y tú se la construiste el pendejo ¿cuánto dinero le pusiste a dejar? es el mosaico que tiene y tú se lo compraste el pendejo ¿cuánto dinero le pusiste a dejar? ¿cuánto le robaste a tu familia para irse a dejar a ese hijo de su puta madre? ¿ve la troca que tiene? ¿tú se la compraste el pendejo? ¿cuánto dinero le pusiste a dejar? ¿y te robaste la plancha el ventilador hijo de tu puta madre la puerta y al culero? ¿eh? la tranquilidad desde cuando te la había robado la de tu padre su gente ¿eh? pinche criminal de mierda ¿cuánto dinero le pusiste a dejar güey? ¿eh? y lo ves si está un pinche monstruito ahí güey lavándole la troca para que le dé una piedrita ¿ve los miles que trae esa troca? ¿tú se los compraste pendejo? ¿cuánto dinero le pusiste a dejar? ¿cuánto güey? échale cuentas culero échale la pin ¿ves el celular que trae? creo que ya se va a comprar ahí con 14 porque trae el hijo de su puta madre 20 y tantos mil 30 mil valos vale esa mierda tú se la compraste pendejo ¿cuánto dinero le pusiste a dejar? saca cuentas hijo de tu puta madre dinero que a ti no te pertenecía culero no le pertenecía a tu familia hijo de tu puta madre ¿cuánto dinero le pusiste a dejar? bueno creo que hasta tiene una lanchita de remolque el hijo de su puta madre para cuando se vaya a vacacionar tú le pagas sus vacaciones hijo de tu perra y puta madre ese culero en la playa tragando marisco güey y tú le pusiste a la chica a la madre ese güey tragando marisco y tú con el cinto va del cuillito hijo de tu puta madre te quedas en la arena fíjate te quedas en la arena como desobando con las pinche tortugas pinche tortugas caguaro ahí caguaro ahí caguaro ahí a peña si puedes caminar bajo las tortugas ¿cuánto dinero le fuiste a dejar hijo de tu puta madre? ¿ves a su vieja? ¿cómo está pareada la culera? como arbolito de navidad la hija de su puta madre ¿qué celular trae la perra esa? eso otro ay pues güey tú se lo compraste pendejo no y tu vieja te abandonó no otro güey le compró su celular no y tú al enzado lambiéndote la herida hijo de tu puta madre ¿cuánto dinero le fuiste a dejar échale lápiz putón ¿cuánto dinero? ¿sí o no güey? una luz güey una luz dice al principio ni un camión blindado suficiente para rajarte la madre ni un camión blindado ¿no? su chavo dice güey ¿cómo mames? escuela de paga porque tú tú le pagaste la escuela a sus niños culeros ¿cuánto dinero le fuiste a dejar perro? ¿y los tuyos? ¿eh? los tuyos hijos de tu puta madre ¿eh? ¿eh? envidiando ya no sé complejos hijo de tu puta madre mira cuando los niños tienen hambre la mujer ya no tiene dignidad ¿eh? cuando los hijos piden la mujer ya no tiene dignidad no va a faltar que mi la hija cómprale sus úteros a los niños ¡ah! hola mira y es para que mañana desayunen rico ¡hí! ¿me llamas un pollo los chisados hijos de su puta madre los niños hijos de su puta madre Dios me diga Chacho donde quiera que estés oremos hermanos no haz un parote parote ¿eh? no aquí no te vamos a quitar los cuernos te vamos a enseñar a pulir los hijos de tu puta madre ¿eh? 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 el hermano tiene que hacer conciencia y la conciencia es la presencia de Dios en tu vida ¿no? yo no añoro nada del barrio ni las calles ni me puedo este es mi lugar yo soy un cabrón que se dejó guiar en contra de mi voluntad por supuesto que en ocasiones sí claro que sí ¿no? me convenía dejarme guiar también me convenía ¿no? aquí no le gustan las sugerencias a nadie en la cima en el ego ¿no? pero me convenía jugar su puta madre mi padrino me decía en su vida a mí me pertenece el puto los nuestros me exigen un pinche perro si quiere dejar de beber se va a tener que agarrar de mis huevos usted va de verga usted ahí afuera sin nosotros usted va de verga ¿no? él va de afuera está en la amenaza de muerte el puto aquí está el puerto seguro más le vale que se aferme como el náufrago hijo de su puta madre si no usted tiene una cita con el autor y con la droga ¿no? el perro no le quiere entrar busca más su pinche estado de confort en el grupo porque ahora ya tenemos que tratar hasta con las pinches neuróticas ahora tenemos que tratar el problema de alcohol loca y de neurosis hija de su puta madre ¿no? fíjate o sea ¿cómo vamos evolucionando? ¿no? el problema de la neurosis es por falta de sexo trae soledad marginal cojan 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 ay ya no necesito de un hombre no hija de tu pinche madre si es lo que más si es lo que más alejas hija de tu puta madre ¿eh? desearías amanecer con uno con uno y te vientes el mañanero para que te levantes cantando hija de tu la banqueta y vecina buenos días vecina 12 de la noche limpiando la vitrina hija de tu puta madre 12 de la noche chicas a tu madre la puta lavadora a las 12 de la noche le escuchan la lavadora vete a la cámara y que te ponga tu perro tu perro no vete a la reclama y que te ponga a mente o un gasento amigo de tu puta madre eh 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 ahora cuida mucho su reputación hija de su puta madre ah espantada espantada eh o sea la neurosis es un pinche mecanismo de defensa dice la psicología si puedo hablar de la psicología o no eh porque ya sabe que el alcohol le corre mamón nada le pone hijo de su puta madre ni un chile le pone ¿verdad? tenemos cuatro mecanismos de defensa maduros y maduros narcisistas y neuróticos eh no te quieren sentir vulnerables no te quieren sentir vulnerable hija de tu pinche madre no quieres que alguien señale tus pinches errores y tus defectos hija de tu puta madre quieres mantener tu postura de pinche personalidad arrogante hija de tu reputa madre decíste la mamá de los pollitos culera eh que que empoderada tu puta madre eh tu pinche hija narcisista culera eh piensa mental madurez a la vida a tu entorno a tu sociedad estás llena de miedo hija de tu puta madre ¿tienes miedo a qué? te quedes sola culera y a lo que vas a alumbrar hija de tu pinche madre quedarte sola como perra eh dime razón la dice te traía chambresa antes de ser alcohólico ser neurótico antes de ser drogadicto ser neurótico soy bien neurótico yo por Dios que te nota si neta neta soy bien neurótico bueno yo voy escuchando alabanza voy en la troca y se cierra un carro y hija hijo de tu puta madre es que no saben los colores mayúsquero chicas a tu madre y ahí voy escuchando Martín Valverde loco hijo de tu puta madre chame neurótico güey no mira es que todo lo que sucede en mi vida es materia prima yo debo de entender cada conflicto emocional es materia prima en el que yo debo de trabajar el enfermo no quiere resultados o sea quiere resultados pero no quiere procesos güey siempre tenemos que estar viviendo en un proceso de autosentación no puedes jurar algo que lo acepta no no te puedes jurar en el ambiente donde te has enfermado que hace casarme que haces ahí que haces para meterte un palo de dos minutos vete al grupo güey no te has de mamón a la mamame ¿no? esto es escuela lo que aprendes aquí tienes que practicar por el resto del día si esta madre no se practica no hay ningún resultado he aceptado mi condición de enfermo porque llegamos en una condición desahuciada los chavos creen que es un castigo de su familia tan pendejo donde se ve también a la puta enfermedad se van a dar cuenta de muchas situaciones en su vida pero andan valiendo vergas en el anexo no chava me cae la madre sufre sufren hijos de su puta mal y estoy en exano y de a perro abandonado yo soy hijo de Francia yo no pude visita y la banda tenía su visita y yo de a perro de a perro no y vea que llegaba la mamá de mi valedora en mi canto hasta con carnitas y yo de a perro we joder su puta madre no mames imaginando que llegara mi madre mi madre tenía ya hijo de su chingaba no mi vieja se asquió como vive una mujer con un pinche drogadito de mierda toda grisa traumada mal cogida we no si no quito we pinche brasier de los dos lados ya no trae varilla y si no trae tetas hasta el brasier tiene una vida vacía we como vive una mujer con un pinche oleazo pinches calzones todos balaseados se apretan para afuera pinches calzones de abuelita con el bolancito ahí todo descosido no no la vieja de un alcohólico es para que tenga bonanza de hija de su puta madre como abuelito de navidad porque cuesta ah fíjate se van a espantar hijos de su puta madre eh no lo más es meter en la bella con una mujer quieres bailar la buena vista la puto si no te huele la va a vestir oh y me va a detener si ah 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 mira tienes una mujer cuídala tienes dos cuídate tú chile cuídate tú porque cuando se te ha de tu vieja vas a chingar a tu madre échale lápiz güey échale lápiz cuánto valen unos zapatitos hay más o menos ¿cuántos? ¿cuántos? cientos quinientos quinientos ay humildemente quinientos güey ¿cuántos? cien barros de la chingada una blusa acá medio pitiplora dos cincuenta ¿cuánto llevamos? lleven la cuenta culeros siete cincuenta güey no mames no pantaloncito trescientos baritos lleven la cuenta ¿cuánto? ¿cuánto? mil cincuenta mil cincuenta por tres fíjate oye acá humildemente porque si se ponen uno con nalgas no está mal de todos modos tienen nalgas ingobernables no mames de todos modos sus nalgas no les obedecen de nada ¿les gusta pintarse güey todo un kilo ¿cuánto van a un mil? ¿cuánto? ahora se pere dos mil güey ¿cuánto vamos? tres mil cincuenta y si le compras unos extras para que se los trague y se embellezca por dentro son dos mil más espérate espérate pinche cincuenta no 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 espérate ahí ¿cuánto llevamos? tres mil cincuenta ahí va la lencería unigrano o babydoll 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 que parezca el lobo de cantoya si no 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 babydoll va su madre su madre va 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 ¡Tres! ¡Puntos! ¡Puntos! ¡Puntísimo! ¿Cuánto vale? ¡Pero es ochenta! ¡Tres ochenta! ¡Echa la lápiz, güey! ¡Apé! ¡Ya! ¿Puede ver quién quiere la historia siempre? ¡Obicifón! ¡Bueno! ¡Mil huevos! ¡Sin pedo! ¡Mil huevos! ¿Cuánto llevamos? ¡Cuatro mil cincuenta! ¡Cuatro mil cincuenta! ¡Y gana mil ochocientos! ¡Mil huevos! ¡Cármen! ¡Es que hasta les faltamos estos pueblos! ¡Mil huevos! ¡Una cazadora! Porque se viene diciendo... ¡Apá! ¡Una cazadora con... ¿Verdad? Con su arriba atrás. ¡Mil huevos! 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 ¡Cinco mil quinientos cincuenta! ¡Apártelo! el perfume el perfume ¿cuánto vale uno? Carolina Herrera, si está aquí está venida Carolina Herrera, si está en tu pecho un perrién y ya, ya vamos, no cargar dos mil originales dos mil originales, dos mil ocho dos mil originales dos mil originales, ¿cuánto llevamos? ahí te va una bolsa bolsa, porque ahí tienen preparada, ¿tienen? ¿verdad? Espejo, caballos, condones, ¿verdad? lubricante, ¿verdad? por si la quieres atravesar por el chicloso carnal ¿qué es eso? ¡hijas de eso! ¡espermas hijas! ¡hijas de eso! 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 A todos los alcohólicos así nos gusta una vieja perversa, hija de sus putas madres. ¿Ya te llevamos? Fíjate, te lo voy a dejar, Marata, porque si tiene hijos y pa' que vayan a lechigar que no son tuyos, hijos de los que nos están dando. Porque andan manteniendo metos que no son suyos. ¿Ahí quieres quedar bien con la pinche vaca? ¿No? Más que la tienes rindando un pinche departamentito de azotea, ¿cuánto va a la renta? Oye, imagínate cuánta pena debes de tener y cuánta acción le debes de comer, porque la perra tiene de acción, no es una perra, muerta o huerta ceniza. ¿Cuánto jugó a la cuenta? Y hasta se les olvidó el hijo de su puta madre. ¿Pero me pongo una locera, mué? ¿Eh? ¿Nueve mil trescientos cincuenta? ¿Nueve mil? ¿A cuántas piedras equivalen? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Su puta madre! Mira compañeros, de verdad, de verdad, se los juro. Yo cuando inicié en AA, yo ni trabajo tenía. Ya no, pinche por diosero, yo me tiré a la milonga, pues pesaba 42 kilos. 42 kilos, mi cara espirada. ¿Y sabes cuál es el vacío que siempre hemos querido tapar? El del amor propio, güey. ¿No? Y es un vacío, güey, no lo cubres. Y no sufres, sufres cuando no hay sustancia, güey, es un pinche sufrimiento. ¿No? El enfermo, cuando está ingiriendo, ¿crees que interesa la estabilidad de su familia? De los hijos, mamá, les pasa por encima de quien sea. Esa pinche maldita compulsión, esa pinche obsesión mental aunada a una alergia orgánica, dice, paso. O sea, el cuerpo lo pide y la mente lo exige. Yo llegaba a una ocasión, llegué con mi madre, le digo, compra a mí unos tacos. Le dice, sí, vamos, yo te los compro. No, dame, yo voy. No, chingas a tu madre, tú no tragas, tú fumas, pero, no, no, mi madre ya me conocía. No, yo llegué sin nada, se les juro. Y nada es nada. Con las bolsas rotas. Y yo no sabía, eh, lo que me deparaba alcohólico sano. Le digo, solo tomé de la mano a mi padrino. Me dejaría, si no lo estuviera aquí, yo soy un cabrón que se disciplinó. Si no, yo no me hubiera mantenido tantos años en alcohólico sano. ¿No? Mi padrino me dijo, una semana te doy para que te pongas a trabajar, hijo de tu puta madre, una semana. Si no, aquí no entras, güey, te buscas otro grupo. ¿A qué queremos ser los pinches mártires? Chingas a tu madre, ¿cómo ves? Pinche fotógrafo. Eh, cuasimodo, hijo de tu puta madre, intento de hombre. No. Si no, la terapia chida, güey. Con calegos a que madre debes de pegar. Si es el epicentro de esta pinche enfermedad, esto con ego no funciona. Y conseguí un empleo. Un empleo que me permitía llegar a las seis de la tarde. Porque esa es la escuela de los 24 horas sin tu empleo. No te permite llegar a la puta de las seis. Te derrotas, hijo de tu puta madre, eh. Te derrotas y buscas otro empleo. No. No creo que tengas muchas ganas de trabajar, hijo de tu puta madre, no. No seas mamón, no. Te ganso. Ven a la chica, esa madre. Y yo me daba diario. Yo vivía de arriba con la suegra. Dígate, güey. No. Es un castigo de Dios, cabrón. Con la suegra. Sí, pinche vieja bruja. Eh. No me pinche hija de sus putas padres. Eh, con el puro de chicharrón. A la vieja ni no puedes puntear a gusto, güey. Mira qué tiempo. Me acuerdo que cuando estaba anexado, subió un padrino de muchos años en AA. Ya no vive el padrino en paz, descanse. La verdad es que ni me acuerdo de su nombre. Pero yo estaba anexado. Y me acuerdo que subía apenas y caminaba en vigilo. Y subía a la tribuna. Y antes de bajarse dijo, no seas un clavo entre la caja de clavos. Alcuálicos del montón. Hay un chico. No seas un clavo entre la caja de clavos. Alcuálicos del montón. Hay un chico. Y esas palabras se me llegaron aquí. Han pasado muchos años y las sigo recordando. No seas un clavo entre la caja de clavos. Alcuálicos del montón. Hay un chico. Destaca. No. Me acuerdo que llegaba y mi padrino me decía, sácate tu dinero. Te voy a enseñar. Sácate tu dinero, mi niño. Cuando me decía mi niño, yo me sentía querido. Me sentía amado porque mi padre siempre me rechazó el viejo. Cuando yo no quería abrazar, me hacía a un lado. Y cuando le quería dar un beso en la mejilla, me decía que los hombres no se besan, que no fueran putos. No. Y cuando el padre no me decía mi niño, güey, yo me sentía arropado y querido. Y me gustaba que me dijera mi niño. Se le voy a enseñar, mi niño, este dinero es para el grupo, este es para su familia. Y esto es para usted, padre, no se hizo. No le hagan ni monedero de cualquier gente. Y la recuperación es una gran inversión. No. Y llegaba, y su dinero es para el grupo, su familia. Y para usted, ahora le toca a las miserias, pinche perro. O hijo de su puta madre, déjale robar, güey. Un pinche paladro que cambia su conducta. Cuidado. Cuidado. O es porque se mete al hábito de la oración, eh. Y de la meditación, el hijo de su puta madre. Y yo le decía a mi creador, no me permitas acagalar. Y tomar lo que no es mío. Hoy no tomo nada de lo que es mío, te lo juro, güey. Yo de ese burrito, güey, bien ratita, bien lacrita. No, madre. Bien lacra, güey. Lacra, hijo de su puta madre. No. Hoy no tomo lo que es mío, que me ofrecen, güey. Anda le dando billetes, el hijo de su puta madre, güey. No. Porque el enfermo deja de beber, se deja de educar, pero el problema de la conducta sigue permanente. No va a haber crecimiento si el enfermo no cambia su comportamiento al hijo de su puta madre. Diario, mi hermano. Diario, mi hermano. Diario. Diario. Me dieron mi guardia el día domingo, y cuando yo vi mi nombre en el pizarrón, ahí encontré yo el sentido de pertenencia. Y sentí bien bonito cuando vi mi nombre en el pizarrón. El día domingo, mi guardia, yo no tuve domingo familiar. Ya ves que les dan su domingo familiar. Porque hay grupos que no sesionan los fines de semana. Fíjate qué mamada. No. Qué poca madre. Ya tenía un papá. No, 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 no descansa. No, qué poca madre. O sea que si quieres, ya he escuchado un fin de semana pura riata. Vete a beber, hijo de tu puta madre. No, el lunes te la curamos, puto. No. No, qué poca madre. Llegaba y le decía a mi padrino su dinero. Mira, él se lo oscuró. Al tiempo, le dice mi padrino, mira. Allá, allá donde vivo, a dos casas, hay un departamento. Y hablé por la casa de nadie. Le dije, ¿qué ibas ahí? Le vas a dar una renta y un depósito. De la cara, de ensalgar. Y arrebátenle a la vida lo que a usted le pertenece. Yo vivía en un partito ahí por la suelo. Un partito de 4x4 al lado del baño. Nada más me cambié a la cama, una televisióncita de mi conducero. De esas cuadradas que le ponen la antena de un gancho de ropa. O sacas un cable a la varilla del castillo. O le dices a la vieja, ahí, ahí, ahí. Ahí, no te muevas ahí, gente. No. Pinche cama, güey. Parecía sonaja, güey. El colchón ya tenía callo. La abuela le dedó hasta ahí cogió la viejecilla. Parecía GPS. El colchón deado, güey. Salía a los putos resortes. Una guata de la cama era un tabique gris, güey. Y una parillita de esas era de la parería de tabique rojo con resistencia. Se los juro, güey. No, neta. No. Bueno, cogíamos hasta ya nudito porque pasaba alguien al baño. Y chica, eh. Y otra vez. Pasaba alguien al baño. No, y otra vez. Entonces, ¿qué hay, pandino? Aquí vas a tener que obtener carácter. Si no tienes carácter, esto no sirve. Dice el paso 6, ¿qué prefieres la comunidad? O el desarrollo de carácter. O un buen alcohólico en la comunidad. O es el pinche enfermo este enano, el hijo de su puta madre. Y si crece como los rábanos para abajo, o como las heredaderas a los pendejos. ¿No? Yo voy, ¿qué les pago? Una renta y un depósito. Pinche departamentito bien pequeñito. Me quedaba grande el paro que tenía. Y la suegra nos regaló los pinches trastes todos rondeados. ¿Eh? Así ni ciega. No dormía. El diario me iba al jale, güey. Y regresaba a mi grupo. Llegaba y el niño dormido, salía el niño dormido. Llegaba el niño dormido, salía el niño dormido, güey. Dos en pedos con la vieja. Y darle una foto al niño, ya no te conocen. ¿No? Ah, su puta madre. El miedo, el temor. Que se vaya, ¿por qué le tienes miedo a tu vieja, hijo de tu puta madre? ¿Y no le tienes miedo a tu vieja, culero? ¿No? ¿Eh? Pinche perro me obedece más a la vieja que al padrino, el perro. ¿Eh? La vieja me puso un ultimátum, el rumbo, ojo. ¿Ah, la vieja? ¿Sí? Yo llegué con mi padrino. Padrino, cámbiame el pañal, ya me cagué. ¿Ora qué? ¿Usted se sabe pinche bien? Fácil. Fácil, a cabo. Mételo una ruta de ayuda. No, pa. Te estoy contando bien mi perro. ¿Qué te haces, pendejo? ¿Qué te engañas, puto? Vives como divorciado, hijo de tu puta madre, y tu pinche relación sentimental está rota y agritada, culero. El único hermano que te llevas bien con esa mujer en la cama, puto. ¿Qué se engañan? ¿Eh? Mételo una ruta de ayuda a esa puta... ¿Eres la broma de mi hijo? ¿Qué? ¿Cualquiera la aprende, hijo de tu puta madre? ¿Eres un pinche pedazo de cromosoma, culero? Tener hijo no significa ser padre. Ya se fue. ¿Tuviste uno, qué? ¿Preferiste divertir, hijo de tu puta madre, lo abandonaste, o ya se te olvidó, culero? ¿Eh? No, 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 mames. ¿Y que tienes que salir y entrar a los medientes? ¿Y salir y entrar a los medientes? ¿Que le tienes que caminar en caos? ¿O? ¿Qué llevo? Le digo a la pinche placa, corriosa, pinche placa, maldita cuerpo de iguana. pinche placa cuerpo de albañil hija de su puta madre, nalgas de coliflor, no traía ni carne para una tostada, hija de su puta madre, lo bueno que era contorsionista, la arqueabas tanto que la podías clavar en la pared, chingas a tu jade. Le digo, pon el agua para el café, dice, ¿por qué? Voy a pisar la fruta, no sea el maldón, neta, no sea el maldón, no, neta, pon el agua para el café. Yo, ¿por serio? Acá, no, le he comprado, te amo él, sí, no, ya era padrino, ya era padrino, ah, yo, mira, yo voy a subir a la tribuna primero, y tú cierras para que veas que no traigo ventaja. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Se nos da el mamón, neta, neta, que me das mi café. Mira, hija de su puta madre, usted se vuelve a meter con mi grupo, usted se va a chingar a su madre. Usted ya se le olvidó a las noches interminables donde llegaba todo pinche paranoico y le quitaba su manía, hija de su puta madre, le pisaba su dignidad como mujer. Usted ya se le olvidó, hija de su puta madre Como todas las mañanas Mi niño Lózman decía, jugo, papito Y yo no traía un quinto partido por la mitad Usted ya se le olvidó, hija de su puta madre Que andaba de pinche limonjera Con el objeto de la tienda A pedirle huevo, jamón, queso, pan limbo Y no sé si le diste las nalgas Hija de tu puta madre Usted ya se le olvidó Como la chicalaba colones Y llegábamos a la casa de la pinche vieja bruja De su padre Y te preguntaba qué te pasó Y tu respuesta es que me caí Es que me pegué Ahora, ¿cómo es posible que me quieras quitar algo? Que me está dando vida, hija de su puta madre Usted se mete con mi grupo Usted se va a chicar a su madre ¡Perra! Le di una puntiza Mamá En ese momento amé a mi padre Mamá Le digo a ella adelante Vas tú Dice como todo principio tiene un fin La verdad Le dije la verdad La verdad Porque la verdad quita cadunas Nada más el puto infierno Que ella vivió conmigo No Ella tuvo la decisión de irse Pero no No se fue Su decisión fue quedarse O sea que quita de culpas Porque una mujer que decide retirarse Se va ¿No? Y si se queda Te lo va a reprochar Hijo de tu puta madre Y ya se te olvidó Y hasta la guascariada Te limpiaba Hijo de tu puta madre Perro maldito ¿Eh? Y la madre está Cargando Y cargando Disculpa Una mujer que decide estar contigo Así te ha dado miseria Maltrato Su decisión fue quedarse Vinche vieja Controladora Culera ¿Eh? Una que decide irse a mirar Se llama hasta los focos Güey Venga Te deja oscuras Sí No oscuras papá ¿Eh? Ni te avisan Se va como la chacha Por la puerta de atrás De hija de su puta madre ¿Eh? Y a los quince días Te llega al citatorio Güey Para la persona De bendición Para que no te hagas Pendejo Ay va a pelear Que la patria Contestada Es su puta madre Ya sabes No Atropellando a los hijos Traumándolos Llinándolos De tanto pinche Trastorno ¿Ah? Porque son los más Atropellados Los hijos Los más putos Atropellados No Está bien Que tengas Un conflicto Con ese hijo De su puta madre O con esa pinche Mieja perra Maldita Pero que tienes Que involucrar A los hijos Güey Ay no entiendo Hijo de su puta madre Ya no tienes Gran hija De tu perra Madre Que no tienes Que involucrar Pinche perro Es que Cuando el enfermo Ya no tiene Más argumentos Se va al pasado Para ventilarlo En la vida presente Cuando te das cuenta Que esa persona Al chile no te ama Y de eso No te quieres Dar cuenta Y te sigues engañando Hija de tu puta madre Es bien fácil Decir Cuando un culero No te ama Eso no es difícil Es bien fácil ¿No? Bien bien fácil Güey Porque el trato Es lo que nos embarga Una mujer Que te da un buen trato Desde que llegas A casa Y la casa Huele bonito Güey No mames Y está limpiecita Y llegas Güey No mames Y sientes la comodidad Y el cariño De esa mujer No mames Desde ahí Te das cuenta Que una mujer La Tienes el lazo Genuino Para ti Porque ese lazo Güey Es un lazo Que lo tiene Para ella Porque no se puede Transmitir Lo que no se tiene Cabrón No mames Eh Pero si llegas a casa Y huele a pulcata Hijo de su Perra madre No Basura Abajo de la Pinche mesa Del refrigerador De la vitrina Basura Revisa su cabeza De esa hija De su puta madre Basura Güey Tomates No Cuando llegas Mira Putanme Huele güey Que ya te va a servir De comer Hija de su puta Madre Y bonito Cabrón No Es que cuando estás así En esa pincha comunión Porque es algo Bien espiritual Tú te identificas Más con el ego Que con la parte Espiritual Pinche vieja Pertumbada Plera Eh Pinche vieja Poseída Maldita Traes un ser Maligno Dentro de ti Hija de mi Madre Güey Ya te metí Tengo Ya chido El enfermo Se identifica Más con el ego Que con la parte Espiritual No Y esa Bien bonito Güey Si tan solo Tomás la de la mano Siente la emoción Así como te embarga Güey Ay no mames Es de poca madre No Te vuelves Por si Ridículo Güey Poeta Hijo de su puta Madre Lo que nunca Hiciste con una mujer Güey Empiezas a hacerlo Eres un niño Güey Enamorado Hijo de su puta Mamá Me seas de poca madre De poca madre No A la persona Que más amaste Ahora la odias Fíjate Es la que más Aborrece No seas mamón Ahora si se fue Es una puta Ay O sea Porque ya no quiso Miserias Es una puta Curero Es el cholo O sea No mames Así es O sea Porque ya no quieren Miserias Es una puta Pinche perro No Te quedó grande La llego A curero No vas a morir A ver Es una puta No Tú hasta maricón Escogiste Curero Ya se terminó Es que no se habla El pinche alcohólico No El alcohólico Le gustan A los homosexuales A los gringos Güey No Pues yo los vuelo A los mayantes Se fue A los mayantes Se fue A mirar Se chingó Dos fotos A ver Pinche blanco Conoce un punto Y tiene una estética Yo no veo Me equivoco A ver Eso no Abuelo Esa chica No los vuelo Hijos de su puta madre Ay que Por ahí baila Ese perro Ese perro Es que hay que probar de todo en esta vida Hay que probar ¿No? Para que no te cuente Mira por qué Si vas por una vieja Primero la tienes que esperar dos horas Al que se bañe y se arregle Mínimo dos horas Y estás allá afuera Y estás allá afuera contando Güey El dinero A ver si te alcanza Y con tu puta madre ¿Sí? Porque ella quiere un buen lugar para tragar Y tú al cantito Si no traes carro Güey Un Ya sale con su disfraz de pecadora ¿No? Ya en el restaurante Traga como sitio Dianna mi hija de su puta madre ¿Verdad? Y mira Ya se viene del restaurante Que dice que ya le bajó Y un cabrón de estos ¿Qué le puede bajar? Para que la presión ¿No? Hay que probar de todo en esta vida Me cae de madre Mira Diario 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 Yo soy un cabrón que diario está en la jugada Es lo que me garantiza a mí estar bien Porque el más beneficiado de una puta Soy yo No nos puede faltar Menos yo Menos yo Empecé a liderar 24 horas En aquel tiempo En aquel tiempo Llegó la lexiana Conmigo A trabajar en la mesa Me hicieron la desbandada Se fueron Que no abrieron Que no abrieron Ni los ojos Hijos de su puta madre Y todos bebieron Menos uno ¡Ah! Que me quedé Lala y yo Como con 70 Que me quedé QuGE FUE